Que vinimos a gozar La vida es una y es un carnaval Pa' que llora mamacita Si así no se ve tan bonita Déjame probar esa boquita Y yo le aseguro que de una se le quita Y vamos donde tú quieras Al fin y al cabo vas a pasarla bien El destino final es la felicidad No vas a querer volver Báilame, báilame Que las penas se van bailando Hola, soy yo Salina Oroña Reina de la provincia de Los Ríos Hermanos ríosenses Te invito al Cantón Ventanas Capital Maicera del Ecuador A que vengas a disfrutar de las fiestas del carnaval 2015 Habrá elección estrella del carnaval Mis colitas sexy Mr. Phoenix 2015 de Los Ríos Y mucho más Artistas invitados a baile popular No te lo puedes perder Este 14 de febrero A partir de las 5 de la tarde Ven y disfruta con tu familia Amigos En una tarde maravillosa Y una noche espectacular Te esperamos Ventanas de espera Con los brazos abiertos Viva el turismo Viva la aventura Aquí en Ventanas Viva la aventura Viva la aventura Gracias.